Llevame contigo Señor Cuando vengas en tu reino Quiero volar, quiero volar Como las aves Llevame contigo Señor Cuando vengas en las nubes Ayúdame, ayúdame A estar listo Llevame, llévame A ese lugar que es tan bello Y tan bonito Llevame, llévame A ese lugar que es tan bello Y tan bonito Llevame, llévame Llevame Llevame contigo Señor Cuando vengas en tu reino Quiero volar, quiero volar Como las aves Como las aves Llevame contigo Señor Cuando vengas en las nubes Ayúdame, ayúdame Ayúdame Tan bello Tan bello Y tan bonito Llevame, llévame Llevame, llévame Tan bello Tan bello Tan bello Más no Más no Más no Más no Es difícil caminar por el camino, sin que no tengas tropiezos en la víctima Es difícil ir solo sonriendo, es difícil sentirse tan feliz Cuando quieras tener tu algo muy bueno, no pienses que en la vida tu los rosas te saldrán Siempre tendrás tus aflicciones, siempre tu tendrás que llorar Pero de verdad, existe un Dios allá arriba que mira tus pasos Pero recuerda tú, mujer nunca te abandona Pero recuerda que existe un Dios allá arriba que mira tus pasos Pero recuerda tú, mujer nunca te abandona Es difícil caminar por el camino, sin que no tengas tropiezos en la víctima Es difícil ir solo sonriendo, es difícil sentirse tan feliz Cuando quieras tener tu algo muy bueno, no pienses que en la vida tu los rosas te saldrán Pero siempre tendrás tus aflicciones, siempre tu tienes que llorar Pero recuerda que existe un Dios allá arriba que mira tus pasos Pero recuerda tú, mujer nunca te abandona Pero recuerda tú, mujer nunca te abandona pero recuerda tú, tú que nunca te abandonarás, sigue tú caminando. En esta vida nadie es eterno, todos vamos a morir, pero yo no me preocupo, que aunque muera voy a vivir. El que muera sin Jesucristo, esperanzas ya no tendrá, pero el que muera con Jesucristo, vida eterna obtendrá. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es, de la tierra yo fui hecho, a la tierra volveré. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es, de la tierra yo fui hecho, a la tierra volveré. En esta vida nadie es eterno, todos vamos a morir, pero yo no me preocupo, que aunque muera voy a vivir. El que muera sin Jesucristo, esperanzas ya no tendrá, pero el que muera con Jesucristo, vida eterna obtendrá. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es, de la tierra yo fui hecho, a la tierra volveré. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es, Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es, de la tierra yo fui hecho, a 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 la tierra yo fui hecho, No desmayes Que Dios está contigo No desmayes Que Dios contigo está No desmayes Que Él te lleva de la mano Él no te deja Él contigo va No desmayes Que Dios es tu amigo En las buenas y en las malas Él contigo va No desmayes Que Dios es tu amigo En las buenas y en las malas Él contigo está No desmayes No desmayes No desmayes No desmayes Que Dios está contigo No desmayes Que Dios contigo está No desmayes Que Él te lleva de la mano Él no te deja Él contigo va No desmayes Que Dios es tu amigo En las buenas y en las malas Él contigo está No desmayes No desmayes Que Dios es tu amigo En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Él contigo está No desmayes No desmayes No desmayes Que Dios es tu amigo No desmayes Que Dios es tu amigo Él contigo está No desmayes Él contigo está 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 Estás en mí, como el rocío que desciende en la mañana Como el agua que refresca mi alma Estás en mí, estás en mí, estás en mí Eres el pan de vida para mi hambre Eres la luz que alumbra mi camino Estás en mí, estás en mí Estás en mí Como un fiel amigo que no ha de dejarme Que siempre estarás para ayudarme Estás en mí Estás en mí Estás en mí Como un fiel amigo que no ha de dejarme Que siempre estarás para ayudarme Que siempre estarás para ayudarme Estás en mí Estás en mí Estás en mí Estás en mí Como el rocío que desciende en la mañana Como el agua que refresca mi alma Estás en mí 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 Eres el pan de vida para mi hambre Estás en mí Eres el pan de vida para mi hambre Estás en mí 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 Como un fiel amigo que no ha de dejarme Que siempre estarás para ayudarme Estás en mí, estás en mí Estás en mí Como un fiel amigo que no ha de dejarme Que siempre estarás para ayudarme Estás en mí, estás en mí ¡Suscríbete al canal! En el proceso de la vida De la vida espiritual Muchas veces me he sentido débil Sin fuerzas para continuar He necesitado que alguien me ayude En ese momento de debilidad Pero nadie me ayuda Y ahí es cuando clamo a Dios en el proceso No me dejes por favor No me dejes por favor Ayúdame Señor Que solo contigo puedo continuar No me dejes por favor No me dejes por favor Ayúdame Señor Que solo contigo puedo continuar ¡Suscríbete al canal! En el proceso de la vida De la vida espiritual Muchas veces me he sentido débil Sin fuerzas para continuar He necesitado que alguien me ayude En ese momento de debilidad Pero nadie me ayude Pero nadie me ayuda Y ahí es cuando clamo a Dios En el proceso No me dejes por favor No me dejes por favor Ayúdame Señor Que solo contigo puedo continuar No me dejes por favor No me dejes por favor Ayúdame Señor Que solo contigo puedo continuar No me dejes por favor No me dejes por favor Música Hoy vengo ante ti mi señor A pedirte sabiduría Te entrego todo mi ser Dame aliento, oh señor Dios concédeme serenidad Para aceptar las cosas que no puedo cambiar Para cambiar aquellas que puedo Y es que sin ti nada tengo Y es que sin ti nada soy Y es que sin ti yo me muero Concédeme serenidad Y es que sin ti nada tengo Y es que sin ti nada soy Y es que sin ti yo me muero Concédeme serenidad 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 Música Hoy vengo ante ti mi señor A pedirte sabiduría Te entrego Te entrego Todo mi ser Dame aliento Oh señor Dios Dios concédeme serenidad Para aceptar Para aceptar las cosas que no puedo cambiar Para aceptar las cosas que no puedo cambiar Para cambiar aquellas que puedo Y es que sin ti Y es que sin ti yo me muero Concédeme serenidad Concédeme serenidad Y es que sin ti yo me muero Y es que sin ti nada tengo Y es que sin ti nada soy Hoy Y es que sin ti yo me muero Concédeme serenidad 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 Serenidad, serenidad, serenidad. La prueba es para hacerme fuerte y no para debilitarme. La prueba produce paciencia y aumenta mi fe. Dios no me dará una prueba que no pueda soportar. Él quería firmar mi vida y darme valor. Ahora comprendo que si aún Dios me está probando es para bendición. Tengo que ser bien probado como el oro fino, que tiene que ser procesado para ver su calidad. Tengo que ser bien probado como el oro fino, que tiene que ser procesado para ver su calidad. La prueba es para hacerme fuerte y no para debilitarme. Tengo que ser bien probado como el oro fino, que tiene que ser procesado para bendición. Tengo que ser bien probado como el oro fino, que tiene que ser procesado para ver su calidad. Tengo que ser bien probado como el oro fino, que tiene que ser procesado para ver su calidad. Tengo que ser bien probado como el oro fino, que tiene que ser procesado para ver su calidad. Tengo que ser bien probado como el oro fino, que tiene que ser procesado para ver su calidad. Tengo que ser bien probado como el oro fino, que tiene que ser procesado para ver su calidad. Que desciende el fuego, que desciende el fuego del Espíritu de Dios Que desciende el fuego, que desciende el fuego, que desciende el fuego del Espíritu de Dios Vamos a pedirle a Dios que descienda en su gloria Vamos a pedirle a Dios que derrame la bendición Vamos a pedirle a Dios que derrame de la unción Vamos a pedirle a Dios que descienda con poder Que descienda el fuego, que descienda el fuego, que descienda el fuego del Espíritu de Dios Que desciende el fuego, que desciende el fuego, que desciende el fuego del Espíritu de Dios Dios quiere la sinceridad Que tengas amor para amar Con un corazón sincero Que no tenga rencor Que sea verdadero Dios quiere la sinceridad Que tengas mucho más amor Y amar al que te hace males Con tu corazón sincero Sincero corazón sincero Sincero corazón sincero Sincero corazón sincero Sincero corazón sincero Dios quiere la sinceridad Que tengas amor para amar Con un corazón sincero Que no tenga rencor Que sea verdadero Dios quiere la sinceridad Que tengas mucho más amor Y amar al que te hace males Con tu corazón sincero Sincero corazón sincero Sincero corazón sincero Sincero corazón sincero Sincero corazón sincero Para llegar al cielo La cruz tengo que llevar Aunque me cueste muchas lágrimas Cruzar el desierto Cuando esté en el cielo Sé que no recordaré Los difumperios que he vivido aquí Mi Dios me consolará Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas He llorado por servirle a Él Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Que he llorado por servirle a Él Para llegar al cielo La cruz tengo que llevar Aunque me cueste muchas lágrimas Cruzar el desierto Cuando esté en el cielo Sé que no recordaré Sé que no recordaré Los difumperios que he vivido aquí Mi Dios me consolará Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Que he llorado por servirle a Él Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas He llorado por servirle a Él Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Vivir sin ti en esta vida No tiene sentido Sin ti, Señor, en esta vida No hay felicidad Vivir sin ti Es caminar por el desierto De la soledad Vivir sin ti Es caminar en este mundo En oscuridad Vivir sin ti Es como no tener aliento Para respirar Es como no tener las fuerzas Para caminar Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Es como no tener aliento Para respirar Es como no tener las fuerzas Para caminar Vivir sin ti 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 En esta vida Vivir sin ti No tiene sentido Vivir sin ti, Señor En esta vida No hay felicidad Vivir sin ti, es caminar por el desierto de la soledad Vivir sin ti, es caminar en este mundo en oscuridad Vivir sin ti, es como no tener aliento para respirar Es como no tener las fuerzas para caminar Vivir sin ti, vivir sin ti Vivir sin ti, es como no tener aliento para respirar Es como no tener las fuerzas para caminar Vivir sin ti, vivir sin ti Vivir sin ti, vivir sin ti En una cruz de madera murió mi Jesús Por darme la vida eterna y el perdón En una cruz de madera, torturado fue Jesús Demostró su gran amor, demostró su compasión En una cruz de madera, clavado fue Jesús Y las heridas en el costado, fue por tu vida En una cruz de madera, clavado fue Jesús Y las heridas en el costado, fue por tu vida ¡Gracias! 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 ¡Bacias! ¡Gracias! 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 La salvación no se compra ni se vende Es gratuita, solo tenemos que luchar Jesús resucitó, no se encuentra en el madero Jesús resucitó, no se encuentra en la tumba Jesús resucitó, no se encuentra en el madero Jesús resucitó, para darnos salvación La salvación no se compra ni se vende La salvación no se compra ni se vende La salvación no se compra No se compra ni se vende, es gratuita Solo tenemos que luchar La salvación no se compra ni se vende Es gratuita, solo tenemos que luchar Jesús resucitó, no se encuentra en el madero Jesús resucitó, no se encuentra en la tumba Jesús resucitó, no se encuentra en el madero Jesús resucitó, para darnos salvación La salvación no se compra ni se vende La salvación no se compra ni se vende La salvación no se compra ni se vende Música Dios es mi esperanza Dios es mi esperanza Él es mi confianza No temeré No temeré Dios es mi esperanza En sus alas que me abrazan Seguro estaré Seguro estaré En el día más difícil Dios está ahí Para ayudarme No me deja morir Y aunque pase por el fuego No me voy a quemar Y aunque pase por las aguas No me ahogaré Dios es mi esperanza Él es mi confianza No temeré No temeré No temeré Dios es mi esperanza En sus alas que me abrazan Seguro estaré Seguro estaré En el día más difícil En el día más difícil Dios está ahí Para ayudarme No me deja morir Y aunque pase por el fuego No me voy a quemar Y aunque pase por las aguas No me ahogaré Solo me ahogaré No me ahogaré No me ahogaré Tu amor es lindo y tierno, tu amor es eterno No existe nadie como tu Tu amor es puro y sincero, es vida y aliento, solo para mi corazón Amor, 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 es el que tu me das señor Amor, 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 es el que tu me das señor Tu amor es lindo y tierno, tu amor es eterno, no existe nadie como tu Tu amor es puro y sincero, es vida y aliento, solo para mi corazón Amor, 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 es el que tu me das señor Amor, 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 es el que tu me das señor Amor Amor, 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 es el que tu me das señor Amor, 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 es el que tu me das señor Yo siento en mi corazón La felicidad desde aquel día que a Jesucristo me entregue Ahora yo soy muy feliz Jesucristo vive en mi Ahora yo soy muy feliz Jesucristo vive en mi Soy feliz, soy feliz Jesucristo vive en mi Uh, oh, oh, oh La, 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 la Yo siento en mi corazón La felicidad desde aquel día Que a Jesucristo me entregué Yo siento en mi corazón La felicidad desde aquel día Que a Jesucristo me entregué Ahora yo soy muy feliz Jesucristo vive en mí Ahora yo soy muy feliz Jesucristo vive en mí Soy feliz, soy feliz Jesucristo vive en mí Soy feliz, soy feliz Jesucristo vive en mí Corazón feliz Corazón feliz Corazón feliz Corazón feliz Corazón feliz Ahora yo soy muy feliz Jesucristo feliz Jesucristo vive en mí Ahora yo soy muy feliz Jesucristo vive en mí Soy feliz, soy feliz Jesucristo vive en mí Soy feliz, soy feliz Soy feliz, soy feliz Jesucristo vive en mí Jesucristo vive en mí No hay Dios fuera de ti Que me pueda dar amor Que me pueda dar amor Que me pueda dar amor Que me pueda hacer feliz No hay Dios fuera de ti Que me dé la salvación Que me alegre el corazón ¿Qué voy a hacer sin ti? En este mundo incierto ¿Qué voy a hacer sin ti? En este mundo vil ¿Qué voy a hacer sin ti? En este mundo triste Lleno de soledad ¿Qué voy a hacer sin ti? En este mundo incierto ¿Qué voy a hacer sin ti? En este mundo vil ¿Qué voy a hacer sin ti? En este mundo triste Lleno de soledad No hay Dios fuera de ti Que me pueda dar amor Que me pueda dar amor Que me pueda hacer feliz No hay Dios fuera de ti Que me dé la salvación Que me alegre el corazón ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? En este mundo vil Lleno de soledad ¿Qué voy a hacer sin ti? No hay Dios fuera de ti 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 Jesús es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Nadie viene al Padre Si no es por el Padre Si no es por el Padre Si no es por el Padre Jesús es el Padre La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por el Padre Jesús es el Padre La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por el Padre Jesús es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Y nadie viene al Padre Si no es por el Padre Él te va a intentar El Padre Sí no es por el Padre Yo creo en un Dios de promesas, yo creo en un Dios de poder Que lo difícil lo convierte en fácil, en todo lo que he de hacer Yo creo en un Dios de promesas, yo creo en un Dios de poder Que lo difícil lo convierte en fácil, en todo lo que he de hacer Tengo, tengo, tengo la fe Tengo, tengo, tengo la fe Tengo, tengo, tengo la fe Que se realizará lo que no se ve Tengo, tengo, tengo la fe Tengo, tengo, tengo la fe Tengo, tengo, tengo la fe Que se realizará lo que no se ve Yo creo en un Dios de promesas Yo creo en un Dios de poder Que lo difícil lo convierte en fácil Él todo lo puede hacer Yo creo en un Dios de promesas Yo creo en un Dios de poder Que lo difícil lo convierte en fácil Él todo lo puede hacer Tengo, tengo, tengo la fe Tengo, tengo, tengo la fe Tengo, tengo, tengo la fe Que se realizará lo que no se ve Tengo, tengo, tengo la fe Tengo, tengo, tengo la fe Tengo, tengo, tengo la fe Que se realizará lo que no se ve Tengo, tengo la fe Tengo, tengo la fe Tengo mis herramientas, tengo mis herramientas Tengo mis herramientas para trabajar Tengo mis herramientas Tengo mis herramientas Tengo mis herramientas para trabajar Para trabajar en la obra del Señor Para trabajar en la obra del Señor Que si no las puso, puedo fracasar Que si no las puso, puedo fracasar Puedo fracasar En mi vida espiritual Y mis herramientas yo no voy a dejar Y mis herramientas yo no voy a dejar Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios El ayuno y la oración Es la palabra de Dios El ayuno y la oración Tengo mis herramientas, tengo mis herramientas Tengo mis herramientas para trabajar Tengo mis herramientas, tengo mis herramientas Tengo mis herramientas para trabajar Para trabajar en la obra del Señor, para trabajar en la obra del Señor Que si no las puso puedo fracasar, que si no las puso puedo fracasar Puedo fracasar en mi vida espiritual y mis herramientas yo no voy a dejar Y mis herramientas yo no voy a dejar Es la palabra de Dios, el ayuno y la oración Es la palabra de Dios, el ayuno y la oración Es la palabra de Dios, el ayuno y la oración Es la palabra de Dios, el ayuno y la oración La vida tiene un principio, la vida tiene un final Es como la flor hermosa, que luego se marchitará Sé que cuando nací, no sé cuánto voy a morir Por eso aprovecharé, la vida en el Señor Porque la vida es así, así como llega, también se marcha Porque la vida es así, así como la neblina que desaparece Por eso aprovecharé, aprovecharé, antes que se vaya Por eso aprovecharé, aprovecharé, antes que se vaya La vida tiene un principio, la vida tiene un final Es como la flor hermosa, que luego se marchitará Es como la flor hermosa, que luego se marchitará Sé que cuando nací, no sé cuánto voy a morir Por eso aprovecharé, por eso aprovecharé, la vida en el Señor Porque la vida es así, así como llega, también se marcha Porque la vida es así, como la neblina que desaparece Por eso aprovecharé, aprovecharé, antes que se vaya Por eso aprovecharé, aprovecharé, antes que se vaya La vida es así, así como violate laающima By excessive weight La vida es así, así comobeans date Es difícil caminar por el camino Sin que no tengas tropiezos en la víctima Es difícil ir solo sonriendo Es difícil sentirse tan feliz Cuando quieras tener tu alma No pienses que en la vida Solo rosas de sol de ron Siempre tendrás tus ofliciones Siempre tú tendrás que llorar Pero recuerda Existe un Dios allá arriba que mira tus pasos Pero recuerda tú Tu mujer nunca te abandona Pero recuerda Existe un Dios allá arriba que mira tus pasos Pero recuerda tú Tu mujer nunca te abandona Es difícil caminar por el camino Sin que no tengas tropiezos en la víctima Es difícil ir solo sonriendo Es difícil sentirse tan feliz Cuando quieras tener tu amor Cuando quieras tener tu algo bueno Existe un Dios allá arriba que mira tus pasos Pero recuerda Tu mujer nunca te abandona Tu mujer nunca te abandona Pero recuerda Tu mujer nunca te abandona Que existe un Dios allá arriba que mira tus pasos Pero recuerda Tu mujer nunca te abandona